¿Qué es el bienestar de ese recurso humano? Por lo tanto, la empresa tiene un plan de bienestar muy bien diseñado, orientado a la satisfacción no solamente de sus necesidades laborales, sino también personales del vigilante, acompañado de un equipo de trabajo social y de un equipo de capacitación que nos permite estar haciendo seguimiento a las condiciones en que el vigilante se encuentra en la prestación de servicio. Eso nos permite que el vigilante que trabaja con nosotros se encuentre siempre en un estado de disposición y de actitud para atender todas las situaciones que se le presentan en los diferentes puestos. Gracias. 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 Gracias.